Para el año de 1539, Carlos V era el más poderoso rey del mundo. Era rey de España, era emperador del Sacro Imperio Germánico, era la figura más importante y más llena de posibilidades y de potencia de todo el escenario mundial. Dominaba en Europa, combatía contra los franceses, combatía en Italia y había llevado a su apogeo la conquista de América. Lentamente, a lo largo del siglo, se había ido desarrollando aquel inmenso escenario de poder que iba a ser el continente americano y que se había convertido en una posesión española, prácticamente salvo la parte todavía pequeña en aquel momento que pertenecía a Portugal. De modo que este hombre era realmente, podía él pensar, no solamente el emperador de Europa, el emperador de Occidente, sino en cierto concepto teológico muy medieval, probablemente el rey del mundo, el hombre en cuya mano estaba el gobierno universal o la primacía del gobierno universal. Era un hombre que hacía la guerra en tres continentes, en Europa, en África y, desde luego, en la Nueva América. Tenía vasallos en todas las tierras y, como dijeron ya más tarde, en sus dominios no se ponía el sol, porque en todo momento el sol estaba alumbrando algún dominio de Carlos V. Este hombre tan poderoso, que simbolizaba el poder real en su forma más absoluta, representaba al mismo tiempo todas las formas que podríamos pensar más externas y agresivas del poder político. Era absolutista, tenía en sus manos centralizado todo el poder de la corona, de su voluntad dependía prácticamente la vida de todos aquellos seres diseminados en tres continentes, que ejercía el derecho de conquista, había descubierto, colonizado y dominado el más grande imperio que nunca había soñado nadie, que era el continente americano. Y, por lo tanto, podía tener él mismo y sus contemporáneos una idea de omnipotencia, de que él podía hacerlo todo, de que de su voluntad dependía absolutamente de las decisiones que decidían de la vida de millones de seres humanos, y que fuera de su conciencia de cristiano, de sus deberes para con Dios, de esa preocupación de la salvación del alma, él no tenía ante más en el mundo de quién responder o ante quién dar cuenta, porque no había ninguna forma de gobierno representativo que pudiera ponerle corta pisa. Este poderosísimo monarca, ese año de 1539, en sus dominios, en la más importante universidad de la España de la época, que era la de Salamanca, hay un fraile, un fraile que se llama Fray Francisco de Vitoria. Debió tener para entonces cerca de los 50 años, era profesor de teología, de teología de prima de la Universidad de Salamanca. La teología, en esa época, como herencia inmediata de la ciencia medieval, era la reina de las ciencias, era la cúspide del conocimiento humano, todo desembocaba en la teología. De ella dependían, en forma subalterna y descendente, las otras disciplinas del conocimiento. Pero era realmente el poder, el conocimiento supremo, la visión y la comprensión final y total de la sabiduría humana, porque era nada menos que la sabiduría de Dios y al mismo tiempo del hombre. De modo que los teólogos y las cátedras de teología eran las cátedras supremas de las universidades y eran el centro de luz de esas universidades. Y de ella, en cierto modo, derivaba todo el resto. Y la teología lo abarcaba todo, porque los grandes teólogos tenían que ocuparse no solamente de problemas de la conciencia, del destino del hombre, de la definición de Dios, de la relación de Dios con el mundo, sino inclusive de muchas cosas que hoy en día forman parte de lo que llamaríamos las ciencias políticas, como eran los derechos que tenían los reyes, de acuerdo con la ley de Dios, que era la única que estaba sobre ellos, y los conflictos de conciencia que podían crearse entre los reyes y sus súbditos. De modo que abarcaba prácticamente esta especie de señora de las ciencias todo. Y Fray Francisco de Vitoria era profesor de teología en Saramanca. Él daba la cátedra de prima, había dos cátedras de teología, la de prima y la de víspera, la que se daba muy temprano en la mañana, que era la de prima, y la que se daba al final de la tarde, que era la de víspera. La más importante era la de prima. Y entonces allí iban los estudiantes, que eran generalmente clérigos o estudiantes para clérigos, hombres ya de conocimiento y de ciencia, y se apiñaban para oír la explicación. Estos grandes teólogos lo que hacían generalmente era tomar un texto, tomaban un texto tradicional de principios teológicos, como el de Pedro Lombardo y más tarde de Santo Tomás de Aquino, y lo glosaban. Y esa glosa era la cátedra. Esa glosa en que ellos interpretaban, añadían, buscaban sentido a ciertas cosas oscuras, constituían su enseñanza. Y los estudiantes, pues, que se apiñaban allí, iban tomando notas, porque en aquella época los libros eran escasos y caros. Y esta era, pues, la enseñanza central. Ese sacerdote dominico, que se había formado desde muy joven, en la sombra de la iglesia y dentro de la iglesia, que había ido a París, que era entonces el gran centro de la enseñanza teológica, y había pasado en París 18 años, una parte como estudiante y otra parte como profesor en la Sorbona, había regresado a España unos años antes, y había terminado finalmente por ser designado, por el gran prestigio intelectual que tenía, como profesor de la Cátedra de Teología de Prima en Salamanca. En esa cátedra se componía de dos actividades fundamentalmente, generalmente era así en esa época. Las lecciones, que eran lo que diariamente el profesor explicaba glosando algún texto sobre la teología, y lo que llamaban las reelecciones, que eran una especie de conferencias públicas que ellos celebraban periódicamente, y en la cual retomaban ciertos temas de particular importancia que habían tratado en sus cátedras, y les daban una especie de tratamiento monográfico. Esas reelecciones eran públicas igualmente, iba mucha gente a ellas, y de ellas se tomaban igualmente notas y transcripciones, y algunas veces se llegaban a publicar más tarde. En una de esas reelecciones, que eran muy famosas, de Fray Francisco de Vitoria, Fray Francisco trata, naturalmente en latín, la lengua de la enseñanza superior en las universidades, hasta bien entrado al Renacimiento, era el latín. Él trata en latín de un tema que él llama de indis. Eso significa sencillamente sobre los indios, o de los indios. ¿Qué dice Fray Francisco de Vitoria? Había surgido con el descubrimiento y la conquista de América un problema nuevo, un problema que realmente no se parecía a los que anteriormente habían existido. Los poderes cristianos europeos habían estado en contacto muchas veces con infieles, desde luego, en primer lugar con los musulmanes, la lucha de Europa con los musulmanes, con los árabes invasores, más tarde con el gran poder turco, con el Mediterráneo Oriental, había sido continua. Pero esa relación con el musulmán era una relación distinta, era una relación de poder a poder, hasta cierto sentido, era una relación de pugna entre dos concepciones religiosas. Y la lucha o el contacto con los africanos había sido también muy parecido a este tipo de cosas, porque se había mezclado con la lucha contra los musulmanes, porque gran parte de África había llegado a ser colonizada por los musulmanes. De modo que el que una gran potencia europea, en el apogeo de su conocimiento, de su cultura, de su poderío político, entrara en contacto con unas gentes nuevas, con unas razas con las cuales no habían tenido ningún contacto anterior y de las cuales no tenían ningún conocimiento, como eran los indígenas de América, era un hecho nuevo. ¿Qué tipo de relación podía establecerse? ¿Qué clase de gente era aquella? ¿Qué derechos podía tener esa gente para ser considerados como parte de un trato que obligara a los reyes europeos a obedecer ciertas reglas? No eran musulmanes, no se parecían a los turcos, era un hecho totalmente nuevo, eran como ellos lo decían, eran bárbaros, eran salvajes, eran gentes con las cuales no había habido contacto nunca. Y esto planteó desde luego una serie de problemas. ¿Cuál era el título por el cual España podía hacer suya a América colonizar esas tierras y someter a los indígenas? Esto no parece vano como nos parecería hoy en día, porque desde luego los reyes españoles eran reyes católicos, eran reyes cristianos, y eran creyentes en su religión, y pensaban que habían de dar cuenta un día a Dios, de modo que el problema de ellos era un problema de salvación del alma. Si ellos no habían procedido de acuerdo con lo que eran las enseñanzas de Dios, si ellos se habían apartado de la ley divina, indudablemente ellos iban a tener que dar cuenta de eso, después de su muerte iban a ser condenados. De modo que era una preocupación muy viva y muy efectiva la que ellos sentían. Y esta preocupación los atormentó muchísimo. Nosotros vemos esto con mucha simplicidad, porque más tarde los países y las grandes potencias mundiales se han hecho muy cínicas y no han tenido ningún freno moral. Pero estos hombres del Renacimiento, particularmente los reyes españoles, tenían un freno moral muy grande, que era su fe cristiana y su temor de Dios. Ellos tenían un temor efectivo de la condenación y una preocupación muy grande por la salvación del alma. De modo que constantemente estaban preguntándose si eso que estamos haciendo está bien hecho, está de acuerdo con la ley de Dios, estamos violando la ley de Dios, estamos procediendo contra la conciencia cristiana. Y quienes le podían aclarar esos puntos eran teólogos y eran juristas. Y a ellos ocurrieron muchas veces, porque desde luego surgieron dudas desde el comienzo, sobre todo cuando comenzaron a denunciar atropellos, violencias, destrucción de los indios, esclavitud de los indios, todos estos crímenes que se denunciaron y se vocearon particularmente más tarde por la boca de Fray Bartolomé de las Casas, crearon un conflicto de conciencia en Europa, ya desde la época de los reyes católicos. Y Carlos V fue muy sensible a esto, de tal modo que varias veces designaron comisiones de teólogos que decidieran si era lícito que España estuviera en América, si era lícita la conquista, si era lícita la esclavitud y el sometimiento de los indios, si había algún derecho divino para hacer aquello. Y se alegaron muchísimos derechos, claro, se alegaron muchísimos pretextos para justificar esto. Pero en el año de 1539, Fray Francisco de Vitoria da tres reelecciones en su cátedra de Salamanca sobre el problema de los indios. Y en esas tres reelecciones dice algunas cosas que merece que los hombres lo recordemos y no lo echemos en olvido. Esas cosas que Fray Francisco de Vitoria dice eso en las siguientes con qué títulos está el emperador en las indias, con qué título conquista y domina las indias. Y empieza a examinar los razonamientos que se han dado. El primero que se le alega y se le atorga es el derecho de conquista, el derecho de ocupación que era un viejo derecho romano. Ellos han ocupado unas tierras que no estaban ocupadas por otros. Por lo tanto, las han hecho suyas. Fray Francisco de Vitoria contesta no es cierto. Esas tierras estaban ocupadas. Esas tierras pertenecían a los indios. Esas tierras pertenecían a ellos inmemorialmente y ellos eran señores naturales de esas tierras con toda legitimidad. De modo que esas tierras no eran tierras desiertas y desocupadas que estaban a la merced del primer ocupante. Tenían ocupantes. Tenían titularidad de propiedad a los que estaban allí. De modo que era un despojo. De modo que la ocupación no podía ser un argumento. Entonces se iban unos argumentos teológicos más grandes y se decía que el emperador por la institución divina del imperio era emperador del mundo entero de todo el orbe porque el emperador había heredado esa facultad por investidura casi de Cristo y que por lo tanto el emperador era de hecho el rey del mundo y simplemente lo que hacía era ocupar unas provincias que le pertenecían en derecho y que no se habían conocido hasta entonces. A esto el fraile Vitoria replica con un interés extraordinario en su reelección y dice no es el emperador emperador del orbe. Todos los infieles todos los salvajes en su tierra tienen un derecho a señorío y son señores de sus tierras. Ni Cristo le pudo dar ese poder a los emperadores porque Cristo tampoco fue emperador del mundo dice el francisco de Victoria y Cristo dijo muy claramente mi reino no es de este mundo de modo que no se podía alegar que el emperador era el emperador del orbezo era falso pero luego se alegaba otro motivo que alegaron los teólogos muchas veces y fue que el papá le había dado a los reyes de España la concesión de conquistar y colonizar América para que la evangelizaran la convirtieran en el cristianismo y a esto Fray Francisco de Victoria replica con un interés extraordinario y dice no el papa no puede concederle tierras a nadie porque el papa no es señor temporal de nada de modo que malamente puede el papa disponer de la propiedad de la soberanía de países en los cuales él no ejerce poder temporal él no es señor temporal del orbe él no puede regalar lo que no tiene de modo que el papa no es sin un poder espiritual y por lo tanto ese título carece de todo valor y de toda vigencia porque así como el emperador no es emperador del orbe el papa no tiene tampoco poder temporal sobre el orbe y no puede conceder nada a nadie de modo que él tumba con esto de un solo golpe todo el argumento que venía de las bulas de Alejandro VI de las bulas de donación que había repartido América entre España y Portugal de modo que todo esto es sorprendente todo esto es extraordinario que en 1539 en pleno apogeo del poderío español este fray le diga eso y lo diga con esa firmeza y llega al fondo mismo de la cuestión pero es que no se detiene aquí fray Francisco de Vitoria entonces dice él entonces con qué derecho están los españoles en América si el emperador no es emperador del mundo si el papa no le puede conceder territorio a nadie cuál es el derecho hay uno que se está alegando y es el derecho de que los españoles pueden ir a predicar el evangelio de América y a comerciar con los indios americanos dice fray Francisco de Vitoria esto es cierto y aquí asoma una concepción verdaderamente extraordinaria una concepción que es la que hoy en día ha venido a tener en los últimos años el derecho internacional fray Francisco de Vitoria dice que el orbe todo el conjunto de los pueblos de la tierra forman una comunidad o que la idea de la comunidad internacional que es la base del derecho internacional la primera persona que asoma en la cabeza de este fraile y dice hay una comunidad internacional y esa comunidad internacional establece por ley natural de modo que le da un fundamento al derecho internacional en la ley natural el que todos los hombres puedan entrar en contacto los unos con los otros y no lo puede impedir nadie porque es contrario a la ley natural de modo que si los indígenas americanos impidieran que los españoles llegaran a América y entraren en contacto con ellos para cruzar ideas para predicar sus ideas o sus principios y para comerciar estarían rompiendo esa comunidad universal esa comunidad internacional y estarían violando algo y entonces si había un motivo de conflicto de modo que el motivo de conflicto lo encuentra allí pero inmediatamente lo destruye cuando dice pero es que el hecho de que no sean cristianos y de que sean infieles les quita el derecho de propiedad les quita el derecho de señorío no se los quita dice él ni siquiera el hereje pierde su derecho de señorío sobre sus bienes a menos que haya una sentencia que lo prive los infieles los musulmanes y los infieles con que España ha estado en contacto y el mundo europeo no dejaban de tener señorío y propiedad en sus propios territorios no que los indios americanos tienen señorío y propiedad aunque no crean en la religión cristiana y llega más lejos todavía es que si se les predica la religión cristiana y la rechazan hay derecho de conquistarlos y dominarlos y Fray Francisco de Victoria dice que no que eso no los priva de su derecho a menos que lo hagan por violencia o con violencia o que impidan la predicación porque aquí entonces entra Fray Francisco en una cosa que todavía es mucho más sorprendente que es lo que llamaríamos la libertad de conciencia y no solamente la libertad de conciencia sino el libre flujo y movimiento de las ideas así como ningún pueblo según él puede sustraerse de la comunidad universal tampoco puede impedir el que alguien venga a predicar es decir a proponer nuevas ideas o nuevos principios o nuevas explicaciones eso es una libertad que no se le puede arrebatar a nadie pero tampoco se le puede castigar porque no las acepte las puede no aceptar perfectamente puede decir no estoy de acuerdo yo prefiero mantener mis viejas creencias tribales y tradicionales y eso no constituye delito ni base para que se le pueda privar de sus derechos se pudo que esta concepción tan extraordinaria que todavía hoy en día está en el centro mismo de los grandes problemas de las relaciones de los países desarrollados con los países en desarrollo y con el llamado tercer mundo esto lo plantea con esta magnificencia con esta penetración y con esta grandeza este profesor de teología de la universidad de Salamanca en 1539 pero no era el único si Francisco de Vitoria hubiera dicho estas cosas como un exabrupto que se le había ocurrido a él podía perfectamente uno pensar bueno que había sido un tipo extravagante genial pero que había sido una voz en el desierto no él viene en toda una línea que comienza desde el día siguiente de la conquista de América y el descubrimiento en que teólogos y jurisconsultos españoles y más tarde la voz misma del padre de las casas se levantan para decir que no no hay título no hay título válido para la conquista que la conquista es un crimen contra la naturaleza humana y que debe detenerse este es el único caso en la historia de las dominaciones universales de las guerras y de los dominios de unos pueblos sobre otros en que un pueblo en su más alto nivel de pensamiento se ha detenido a dudar de su derecho moral a un hecho de fuerza ningún otro lo hizo ninguno de los grandes imperios ni antiguos ni modernos tuvo jamás la menor prevención en materia moral la menor vacilación sobre su derecho y sobre la base misma sobre la cual podía justificar su presencia y su predominio sobre países lejanos o sobre sociedades más débiles que la suya o distintas a la suya es España el único país que lo hace y lo hace hasta un extremo en que en un momento dado Carlos V piensa en que hay que detener la conquista y vacila y Francisco de Vitoria no es sino probablemente la más excelsa la más profunda y la más avanzada voz que se levanta en este sentido y no le ocurre nada a Francisco de Vitoria porque no lo van a perseguir no lo expulsan de su cátedra de teología porque haya se haya atrevido a decir estas cosas y porque estas cosas hayan sido recogidas al contrario estas ideas están en el aire estas ideas llegan a la corte estas ideas las oye el emperador y se preocupa el emperador se preocupa muy sinceramente y busca consejo y llega un momento a pensar en que hay que detener la conquista de América porque está jugándose su alma está jugándose su condenación ante Dios porque todo esto es un aspecto generalmente pasamos sobre él cuando hablamos de la conquista de América y cuando nos referimos a España pero Francisco de Vitoria hoy en día a la luz de lo que sabemos hoy y del mundo de hoy es un precursor de lo que pudiéramos llamar las relaciones con el tercer mundo es un condenador a fondo de la política colonial a quien le quita toda a la que le quita toda justificación es el creador de las ideas fundamentales de la más avanzada idea sobre la cual se fundamenta luego el desarrollo del derecho internacional que es la idea de la comunidad universal todos los pueblos forman una comunidad y esa comunidad está regida por una ley natural y esa comunidad obliga a una comunicación entre los pueblos es un defensor de la libertad de conciencia y desde luego echa por tierra todas aquellas argucias leguleyas sobre las cuales se había pretendido fundar el derecho a que los conquistadores dominaran el país conquistado y le impusieran su religión sus leyes y sus costumbres hoy que el mundo se enfrenta en otra forma distinta y ha terminado en su forma extrema el colonialismo al grave problema del desarrollo entre las diferentes culturas a todo ese problema llamado el tercer mundo es indudable que la figura de Francisco de Vitoria crece y que debería ser uno de los más invocados hoy en día lamentablemente no es así la gente no recuerda al padre Vitoria la gente casi no relee las reelecciones de Indy y las otras que escribió porque esto forma parte un poco de esta especie de fatalidad hispánica que hace que el mundo tradicional el mundo español el mundo que deriva de todos estos grandes hechos tenga mala memoria para las que son sus propias grandezas y para las que son sus verdaderos títulos de respeto ante los hombres de conciencia la gente invoca continuamente las matanzas los daños que se le hicieron a los indios pero no se acuerdan a lo sumo se acuerdan del padre Las Casas porque claro fue un hombre que agitó mucho y que tuvo una actividad pública de su defensa pero muy poco fuera de especialistas de derecho en los foros internacionales de hoy en día en las reuniones del tercer mundo en los debates de las Naciones Unidas quienes recuerdan el antecedente extraordinario incomparable y digno de todo aplauso y reverencia que encarnó con su pensamiento con su audacia con su firmeza y con su honestidad este fraile frente al gran emperador Carlos V Fray Francisco de Vitoria modesto profesor de teología de la Universidad de Salamanca muchas gracias